Hola a todos mis suscriptores de FormaEDU777 hoy después de mucho tiempo sin hacer y compartiros un vídeo voy a enseñar a haceros a hacer una flor como ésta la podéis hacer así bien con plástico o bien con otros materiales y la podemos utilizar para un jarrón o para acoplar luego a una bandeja y hacer un bonito cuadro de regalo para esta flor hemos necesitado en principio y como base una botella de plástico la parte de de arriba o blanca o de color como queráis porque luego la tenemos que pintar entonces podéis optar a una blanca o una de color así por ejemplo como ésta que ésta es un color así verde botella necesitamos también tijeras la pintura para luego pintarla que ésta es de pintura de vitral que queda así un poco transparente o también la podemos hacer como ésta que tengo aquí que la hice con cola blanca y con un poquito de pintura acrílica pues podéis hacer los colores que os apetezca luego también necesitamos pinceles pinceles gordos y finos necesitamos también la pistola de silicona silicona líquida vamos a necesitar cartón porque lo que es el tallo lo hice con si tenéis los rollos del cartón el papel higiénico podéis utilizarlos y si no también podéis utilizar periódico o cartulina necesitamos también goma eva dos colores en principio según el color que le vayáis a poner a la flor de dentro de plástico pues necesitaréis otro color o el mismo color de goma eva para las hojas y luego un color verde para hacer las las hojas del tallo y para forrar lo que es la parte de aquí que une la flor con el tallo y bien también vamos a necesitar un poco de papel pinocho o papel crespón para forrar lo que es el tallo y luego si queréis a más podéis utilizar pinturas de estas de 3D pues para darle como en estas que se puede apreciar aunque no mucho pues pintarle lo que son las hojas y hacerle un dibujo aparte para que queden más bonitas el primer paso que necesitamos realizar para hacer esta flor es cortar la botella si ya la tenemos cortada como en este caso la cortamos a la altura que nosotros veamos si la queremos más alta pues esto lo dejaremos un poquito más alto yo esta ya la tenía cortada y la voy a dejar un poquito más baja porque así también nos va a quedar mucho más bonita para poder acoplar luego a la bandeja esta que tengo aquí como veis que es alargada y la voy a poner así a lo largo y luego le voy a decorar lo que es el fondo con hojas secas para que quede cubierto el fondo de la bandeja no se vea el plástico y le de un toque más floral y así nos quedará mejor como esto tiene un fondo alto la vamos a poder introducir sin ningún problema ahora abrimos por aquí la podemos introducir así para que lo veáis lo ponemos así bueno, pensar que esto es la flor hecha y luego una vez hecha la flor la pegaremos con un poquito de silicona líquida y nos queda un cuadro bonito como os enseño a hacer alguno más entonces también vais a necesitar una bandeja bien como esta si la queréis así alargada esta yo la tengo de un brazo de gitano o de gitana la guardé y si no la podéis utilizar más cuadradita la que podáis conseguir mejor y si podéis ser que sea así de meter a presión porque luego solo hace falta sellarle un poquito los bordes con un poquito de silicona para que no se suelte incluso podamos colgarlo o ponerlo en algún sitio que nosotros nos apetezca decorando bueno, entonces el primer paso es dividir lo que es la parte esta de la botella en cuatro en cuatro partes iguales para hacerle cuatro hojas como podéis observar aquí no sé si se nota tienen ya una división por dos por los dos lados por esta parte tiene aquí una y por esta otra parte tiene la otra entonces bien podemos marcarla con un rotulador para no perdermos de la línea y si no pues cortamos más despacito y no nos perdemos si queréis llevarla hasta abajo de todo podéis y si no según como queréis que os quede luego la flor de abierta pues lo cortáis cortamos así por las dos partes que ya estaban marcadas hasta abajo y ahora como ya están cortadas cogemos y unimos estas dos puntas para marcar la mitad marcamos así y ahora cortamos por la zona hasta que tenemos marcada si no lo podéis marcar con un rotulador ya tengo la práctica y ya lo hago directamente así una y ahora hacemos lo mismo en esta parte ahora que ya está marcado por aquí cortamos hasta el fondo así y ahora lo que tenemos que hacer es darle la forma de las hojas si queremos que queden más estrechitas aquí empezamos desde más abajo le hacemos así forma de hoja así a una y le hacemos así como esta a las cuatro entonces voy a cortar todas y luego seguimos bueno ahora como veis ya están cortadas podemos ahora si queremos darle un color un poco que se note más o si no la podemos dejar así y luego darle unos toques con las pinturas en 3D para que nos quede mucho mejor yo le voy a dar como este es un color verde para que resalte más le voy a dar este amarillo y luego la dejaré secar entonces cogemos un pincel entonces cogemos un poco de la pintura vitral y con un pincel le vamos dando la pintura por los dos lados una vez que la hayamos dado por un lado la dejamos secar y le damos por el otro lado estas pinturas normalmente secan rápido ahora que ya la hemos pintado por fuera la dejamos secar y la pintamos por la parte interior y así pues resalta más lo que es la flor sino de la otra manera con el fondo oscuro de la bandeja no iba a resaltar nada entonces así queda más bonita incluso luego le podemos dar por el borde un tono bien dorado verde un tono que resalte un poco más y hacerle pues unos dibujitos o darle en el medio de la hoja otro tono eso lo dejo a vuestra elección y ahora mientras que seca la flor de plástico vamos a hacer lo que son las hojas estas que le vamos a poner vamos a necesitar 5 hojas yo en este caso se lo voy a hacer con goma eva de este color naranja como va con un fondo amarillo y tiene el plástico un color verdoso este le va a destacar más y le va a quedar más bonito de contraste entonces vamos a a tomar como medida tengo ya unas aquí cortadas de las que utilicé tengo cortadas estas que ya las utilicé para poder marcar estas entonces vamos a utilizar esta base o esta forma para poder cortar las hojas las marcamos con un lápiz o con un pinzón y las vamos cortando y vamos a colocar la goma eva de manera que podamos aprovechar bastante voy a mover la cámara que podamos aprovechar bastante la goma eva entonces la marcamos bien con un lápiz o con un rotulador mejor con el lápiz que no se nota tanto luego a la hora de cortarlo marcamos 5 y las cortamos una 2 pues marcamos las 5 y las cortamos necesitamos también goma eva en color verde yo lo tengo en este verde así fosforito y estas son las hojas que le vamos a poner en el tallo están ya marcadas y las cortamos para tenerlas ya preparadas y otro trozo más en este mismo color o en otro verde diferente si queréis para forrar la parte esta que une el tallo con la flor tenemos ya ahí las hojas y esto es un trozo de unos 20 centímetros pero vamos a coger y la vamos a doblar a la mitad le podemos cortar un poquito más para que nos quede más rectangular y ahora para darle un poquito de forma lo que es aquí y poder adaptarla mejor a esto y que no nos quede así tan desuniforme le vamos a hacer un poco de forma cogemos y doblamos el pedazo este lo doblamos así lo volvemos a doblar o mejor lo vamos a doblar solo con un cacho y vamos a a cortarla así y nos queda así la forma entonces luego se nos adapta mucho mejor para enroscarlo aquí luego se nos va a adaptar mucho mejor y nos va a quedar mejor colocado con la goma eva entonces ya tenemos esas piezas preparadas y ahora necesitamos formarle el tallo necesitamos hacer el tallo entonces que lo podemos hacer con cartón como os dije antes que es cartón de los rollos del papel higiénico o con periódico o si no con cartulina lo que tengáis a mano porque se trata de reutilizar y de gastar lo menos posible en materiales yo tengo aquí estos folletos que son de publicidad de algún que otro comercio entonces como es largo lo voy a doblar a la mitad y lo voy a enroscar primero lo doblo así un poquito y lo voy enroscando procurando que nos quede bien y que no quede ninguna arruga yo lo voy a forrar con cinta de esta que es cinta de carrocero de papel de la que se utiliza para pintar en las casas y es mejor luego también para luego trabajar al ponerle el forro verde entonces apretamos según vamos enroscando vamos apretando es como si estuviéramos haciendo alguna figura de papel maché que poco a poco iré retomando otra vez los vídeos y os iré enseñando otra vez cosas de nuevo seguiré enseñando también alguna de origami 3D y reciclaje así que nos luego que nos coja lo que es en esta parte así nos introduce se introduce bien en la parte de la parte de abajo de la botella podemos introducirlo bien y tenemos que dejar una parte así un pedacito hacia arriba porque ahí es donde le vamos a colocar lo que son los estambres estos verdes que tiene se los vamos a añadir con silicona se los pegamos o bien los podemos hacer también con papel forrado eso os lo dejo a vuestra lección también como resulte más práctico y más cómodo entonces ahora vamos a ver si ya está la flor seca que todavía no está esperamos a que se seque y proseguimos esta es la cinta de papel verde para forrar el tallo es de papel pinocho papel crespo y lo vamos a utilizar tiene pues de ancho más o menos dos centímetros y medio porque así nos es más práctico y más cómodo a la hora de forrar y que no se escape tanto lo vamos a utilizar para forrar esto y podemos ir haciéndolo mientras nos acaba de secar la flor lo forramos hasta abajo y una vez que lleguemos a la parte de aquí al final volvemos a darle otra vuelta para que nos quede bien forrado y no se vea el papel de debajo podemos doblarlo así y ahora para que no se escape pues lo rematamos con un poquito de silicona caliente y nos queda mejor si no se puede escapar bueno ahora vamos a ir armando la flor poco a poco le vamos a ir poniendo las hojas en el tallo entonces le añadimos un poquito de silicona para poder pegarla y se la colocamos así incluso un poquito inclinada mejor y le damos nosotros forma con los dedos y con la mano la estiramos un poquito y la huecamos un poco así y la otra lo mismo esto la vamos a colocar un poquito más arriba y así también algo inclinada se la colocamos así algo inclinada igual que la otra para que nos queden así y la pegamos bien y ahora nos falta ir colocando la flor las hojas luego las vamos estirando así con ayuda de los dedos y le vamos dando nosotros forma ahuecada para que luego nos quede la hoja así más acomodada y más natural así nos quedan más naturales le hacemos lo mismo a las hojas grandes para ponerla a la flor también le hacemos lo mismo con los dedos vamos estirando un poco y le damos forma para que nos quede ahuecada la flor sobre todo en el medio le damos así le calcamos así un poquito en el centro hacia abajo y aquí al revés hacia arriba y le hacemos así a todas bueno esto que veis aquí es rafia rafia de color de la hierba seca entonces lo que voy a hacer voy a ir forrando lo que es el fondo de la de la bandeja le voy a pegar lo que es la rafia todo por aquí para que le haga de de trasfondo y una vez que le pegue la rafia cortada en trocitos luego le voy a pegar estas ramas cortadas así a desnivel para que quede cubierta lo que es la bandeja para que luego nos quede así la bandeja cubierta y luego al colocarle la flor nos quede un cuadro floral mitad natural y mitad artificial entonces vamos a comenzar con colocarle la rafia tenemos que ir cortándola en pedazos no muy grandes con la tijera y se la vamos pegando cortando para que luego también nos nos fije más lo que son las ramas naturales cortamos así más o menos no muy largas y se las vamos a ir pegando con ayuda de la silicona caliente ahora ahora tenemos este fondo de la bandeja ya cubierto entonces ahora lo que tenemos que hacer es cortar la rama más o menos a la medida de la bandeja para que no nos sobresalga y que nos quede bonita entonces la cortamos más o menos por la mitad de esta podemos cortarle un poquito más así y la la agarramos con silicona y añadimos aquí abajo en el medio y arriba para que luego no se nos mueva la rama agarramos un poquito para que seque la silicona así y así ya nos queda fija y nos queda bonito ahora montamos lo que es la flor en el tallo que hicimos así y ahora le vamos a ir pegando lo que son las hojas entonces ahora vamos a ir colocando las hojas le echamos silicona a la hoja mejor directamente en la hoja y lo vamos pegando que sea rápido para que no se seque así entre las la colocamos así entre dos hojas las dos hojas de lo que es la flor de plástico para que haga el efecto ese de doble hoja le colocamos una hoja y ahora le vamos colocando el resto de la misma forma aquí en esta igual que quede bien pegada y que no se despegue y ahora ya tenemos lo que es la flor montada ahora tenemos que colocarla en los estambres y los vamos a hacer ahora necesitamos dos ramitas de estas que se utilizan para hacer también las flores o para hacer para hacer otro tipo de manualidades ramas de pepita o algo así le llaman y las vamos a cortar en tres partes cada una iguales y se las vamos a ir añadiendo y colocando con silicona entonces vamos cogiendo de una en una y le vamos añadiendo con silicona se le pega así añadimos más silicona y las pegamos todas alrededor ahí y nos quedan así colocadas y pegadas ahora las vamos colocando y le damos un poquito de forma así como si fuera una araña abierta y si queremos podemos pegarle una bolita aquí en el medio yo voy a pegarle esta bola de manera de que no se vean estos agujeros que tienen los laterales entonces le echamos la silicona primero aquí en la flor bastante para que se quede bien pegada y no se suelte y pegamos la bola así le quitamos los hilitos estos de la silicona que nos quedan por ahí y nos queda así que es para cubrir esta parte y para que nos quede mejor le vamos a hacer por aquí por esta parte que está lisa le vamos a hacer también un poco de forma así entonces vamos a pegar vamos a separar estas hojas y le echamos silicona por aquí y vamos pegando poco a poco para que no se seque la silicona rápido lo pegamos aquí al borde para que nos cubra esto bien y esto vamos tirando para que nos quede bien pegado aquí le echamos silicona así y vamos pegando así si nos sobra el pedazo este que nos sobre lo cortamos y este de aquí también se lo vamos a cortar dejamos un cachito para rematarlo y esperamos a que seque le cortamos este cacho y ahora esto y ahora esto aquí también lo vamos a pegar por dentro con la silicona y vamos apretando y pegándolo así ahora lo vamos a pegar sí que lo vamos a pegar aquí añadimos silicona añadimos silicona que queden estas dos hojas pegaditas también y calcamos para que nos quede pegada esperamos un poco a que seque y también pegamos por aquí lo vamos a pegar aquí por debajo y y añadimos bastante silicona y que seque lo que tiene de malo en la silicona es que deja estos hilitos todos y nos queda la flor así si queremos la podemos poner en un jarrón yo es que quería enseñaros para hacer un una especie de cuadro o bandeja regalo le voy a hacer unas dobleces así en las hojas no dobleces le voy a dar un poco de forma en las hojas más que nada para que los tiro un poco así para que queden las hojas estas de aquí más arriba más abiertas así y nos queda la flor y nos queda la flor así no tenemos ni siquiera ni que sellarla si queremos colgarla aquí tiene un buen sitio para hacerle un agujero y la colgamos y nos queda un bonito detalle espero que os haya gustado este tutorial este vídeo esta manualidad y si os gusta que le le deis al dedo para arriba bueno y esto es todo por este tutorial próximamente os iré haciendo más vídeos variados y comenzaremos el año con cosas nuevas un saludo y hasta pronto y sobre todo gracias a todos mis suscriptores por seguir ahí permanecer ahí durante todo este tiempo que estuve inactiva gracias y felices fiestas y feliz año nuevo para que la veáis mejor sin la tapa el azul nos quedó así de bonita y queda un detalle original que luego podemos colgar a modo de cuadro o podemos regalar gracias